Un árbol característico del bosque patagónico es la pitra, también conocido como patagua o temu. Crece en suelos pantanosos y anegados, incluso a orillas de los lagos, arroyos y ríos donde permanece su base sumergida en la temporada de deshielo en la montaña. Es nativo de los bosques andinos, estando su rango comprendido entre las latitudes 33 y 43 sur. En Argentina crecen los bosques cordilleranos de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. Suelo asociarse a menudo con el arrayán, una especie perteneciente a la misma familia que la pitra. También forma bosquecillos conocidos como pitranto, siendo uno de los más conocidos el que está en el Parque Nacional Lago Puelo. Es un árbol de talla media, con hojas perennes, con una altura de hasta 15 metros, con copas de ramas gruesas y llamativamente retorcidas. El tronco es distintivo, ya que es muy ancho, de hasta 60 centímetros o más, con profusas fisuras longitudinales que le dan el aspecto de poseer varios troncos fusionados. La corteza es grisácea. Las hojas son elípticas ahobadas, miden hasta 6 centímetros de longitud y se doblan un poco hacia adentro. La fase inferior es más clara que la superior. Los brotes son densamente pubescentes y de color más claro. Las flores son de color blanco, dispuestas solitarias o en inflorescencias con 5 a 10 flores hermafroditas, que surgen en las axilas de hojas tectrices. Poseen 4 cepalos coreáceos y 4 pétalos blancos de unos 4 milímetros, y gran cantidad de estambres que sobresalen de la flor entre los que destaca el estilo, que mide 1 milímetro. El fruto es una valla amarronada, de sabor dulce, que es discreta y de aspecto seco, que mide 1 centímetro de diámetro. No sufre graves amenazas por el momento, además están paradas en muchas áreas protegidas en su rango de distribución. Su estatus de conservación es de preocupación menor. Muchas gracias.